buenas qué tal querida familia espero que estén muy bien en esta ocasión quería enseñarles cómo hacer un audio subliminal más adelante le voy a enseñar a cómo hacer un vídeo subliminal esta vez sólo va a ser como hacer un audio subliminal vamos a emplear la técnica silen sí y que es una técnica muy buena que funciona muy bien quiero aclarar que no es la fórmula que uso yo esta fórmula silen que le voy a enseñar en las que usan todos prácticamente y que es muy buena si se aplica si se hace bien ok si se hace bien es muy bueno sin embargo quiero aclarar que no es la técnica silen que uso yo la fórmula que uso yo lleva más tiempo de elaboración y bueno sería muy complejo poder explicarla y de hecho es una fórmula que no quiero compartir si quiero compartir esta que es sencilla sólo voy a dejar todos los pasos para que ustedes la puedan seguir y hacer sí entonces vamos a lo nuestro lo primero que vamos a hacer es obviamente ustedes van a usar el audacity audacity sí que se está aquí el audacity que yo ya lo tengo abierto aquí lo ven sí y cuando usted van a efectos en mi caso personal van a encontrar que yo tengo subliminal acá ven subliminal pero quizás ustedes no lo tenga para eso ustedes van a tener que bajar un archivito e instalar en una carpeta que cuando usted instale en el audacity van a tener que ir a una carpeta que la carpeta es esta si está la carpeta audacity van a la carpeta aquí si en esto sí en este caso la tengo instalada acá y van a una vez que entran acá van a ir a a la parte de los plugins entra acá adentro sí y yo le voy a dejar para que ustedes descarguen el plugin o el archivito y una vez que ustedes tengan el archivo van a venir lo van a pegar aquí sí y le va a aparecer dónde está acá y le va a aparecer esto una vez que aparezca esto si ustedes van a abrir el audacity lo van a abrir sí y van a ir a efectos y le debería aparecer acá si no le aparece bueno ustedes van a venir a herramientas agregar o eliminar complementos abren acá acá para van a aparecer todos ustedes van a ir a los nuevos y en nuevos le va a tener que aparecer sí le va a aparecer el que dice subliminal y cuando ponen subliminal lo van a valorar clickear y van a poner habilitar si oponen seleccionar todo y habilitar pero bueno en este caso eligen el subliminal y ponen habilitar y ya está bien una vez que ya lo tenga si no se los toma reinicia en el audacity sí y luego van a efecto y acá le va a aparecer el subliminal ok ahora bien el paso siguiente es como grabar el subliminal sólo es una forma sencilla para que ustedes lo puedan ver si bien es básico pero sigue siendo muy bueno no va a ser tan potente como mi material porque con la fórmula es muy diferente está muy básica pero sirve sí y aquellos que lo quieran hacer lo van a poder hacer bien una vez que ya tenga el audacity ya con el plugin para que ustedes puedan usar el formato este subliminal que van a convertir el audio subliminal lo que queda es grabar grabar o si ya tiene una pista con su voz grabada la van a pegar aquí en este caso yo no tengo una pista así que voy a grabar mi voz diciendo una frase es tan solo quiero quiero decir que a veces las frases deberían ser cuatro a doce frases como mucho creo que sería lo ideal si en este caso voy a usar una porque esto es una muestra simplemente yo soy prosperidad bien vamos a ver cómo sale yo soy prosperidad bien ahora esto lo voy a repetir lo voy a repetir tres veces lo ideal es van a venir acá a repetir y bueno dos veces para que para usted y queda así y queda entre aproximadamente en mi caso queda tres segundos entre repetición y repetición y esto es fundamental no pueden hacer que que termina la frase y enseguida la dice ahí que no dejan tiempo no tienen que dejar tiempo para que la mente pueda asimilar para que la mente entienda la frase y luego cuando la repita entiendas que es otra frase y así así que esto entiendo de lo si por favor no no pongo una frase al lado de la otra pensando que así ganan tiempo porque no la mente no entiende nada si la mente uno tiene que ser claro porque si yo a usted le hablo sin parar palabra detrás de palabras y sin cortar usted no van a entender nada pero cuando hay espacio hay pausas ahí es cuando nosotros entendemos y así como a nivel consciente sucede también acontece en el inconsciente si trabaja de la misma manera sí así que tengan esto presente hay que dejar entre 24 segundos entre frase y frase sí bueno más adelante le voy a enseñar otras técnicas pero hoy les quiero enseñar esta que es muy buena una vez que tenemos el audio no clickeamos venimos a efectos y en efecto o sea usted van a estar acá arriba y van a empezar a bajar hasta abajo de todo iba a poner subliminar en subliminar en subliminar algo yo ya lo tengo en 15 mil ustedes lo pueden poner hasta hasta 20.000 pero lo ideal es 14.000 o 15.000 ok 14.000 o 15.000 comúnmente se usa en 15.000 14.000 también está perfecto entonces lo clickeamos y ya está transformó el audio en subliminal subliminal es silencio silencioso bien quizás está un poco fuerte el sonido lo que hacen es bajar el sonido un poco lo van a bajar bien quiero decir que bueno si puede limpiar la pista un poquito si por ejemplo vamos a hacer esto porque acá no hay subliminal pero hay interferencia un poquito lamentablemente tuve que cambiar de micrófono y este micrófono que puso ahora no está funcionando muy bien pero bueno lo que vamos a hacer es limpiar la pista un poquito de esta manera vienen acá vamos a subir a esta y vamos a buscar la reducción de ruido lo que van a hacer es simple eligen una parte que esté sucia así que no sea obviamente que no abarque el subliminal si entonces una vez que hacemos eso venimos acá elegimos reducir ruidos obtener el perfil de ruidos una vez que lo obtuvimos clickeamos todo el audio venimos acá y vamos de nuevo a reducción de ruidos y ya está ahora lo único que hay que poner es aceptar y vean cómo limpio la pista ok esto lo pueden hacer ahora que ya está el subliminal hecho o lo pueden hacer cuando está el audio formado si o sea que todavía no lo transforme en silent pero esto simplemente es una muestra ustedes lo pueden hacer antes que sea lo ideal para ver que se entienda bien la voz que se entienda bien la frase que no borre nada de nada si lo que hay esto yo se lo estoy mostrando por arriba para darle una idea y el concepto de cómo se hace la terapia subliminal bien una vez que qué ya tenemos el subliminal vemos cómo está el sonido y si está un poco fuerte ustedes lo van bajando la idea es que el sonido llegue que no bueno ahí más o menos está bien los dos eso lo van a buscar el criterio personal se tiene que escuchar como un pequeño brillito y si no se escucha no hay problema si se escucha bárbaro y si no se escucha no hay problema el tema es que nunca quede mudo como verán acá obviamente yo lo escucho de una manera y ustedes ahí en el vídeo lo van a escuchar de otra manera si ya que el vídeo está está grabando la pantalla y todo eso el sonido de adentro bueno bueno de acá se escucha bien si esto lo guste lo van a ir viendo pero el tema es que tenga sonido que siempre haya sonido que sea un mínimo sonido que haya sonido que se escuche y luego lo van a camuflar en este caso yo voy a poner un un audio de sonido de lluvia si sonido de lluvia ahí estoy borrando las partes que no no voy a usar del audio ahí está y al final le voy a dar un toquecito de para que desaparezca progresivamente sí y también para que inicie progresivamente bueno en este caso lo ideal sería los primeros cinco segundos sí bueno una vez que tenemos esto vamos a ver cómo se escucha el audio si la lluvia está muy fuerte la bajan un poquito entonces si el grillo se escucha penita bárbaro si no van subiendo el volumen hasta que el grillo se escucha penitas sí que no tiene que molestar sí y sí que se perciba muy poquito muy poquito ok obviamente que esto va a variar de tu computadora de tus auriculares de tu sonido sí así que eso es totalmente subjetivo por lo cual lo que yo acá te quería enseñar era a cómo hacer un material silen si es muy sencilla esta técnica y funciona muy muy bien luego lo que hacen seleccionan todo y unen las pistas mezclar y generar ahí está ya está ahí tienen su material subliminal simple con sonido de lluvia agradable obviamente yo esto es una muestra por favor que es una muestra elaborarlo bien como tiene que ser lleva más tiempo aquí le di lo básico para que ustedes puedan empezar si más adelante les voy ya tengo un vídeo hablando un poco de mi técnica la técnica que uso yo la fórmula que uso yo porque es mucho más potente que esta técnica silen que es la común ordinaria que funciona muy bien y que muchos autores usan por ahí y que funciona bien pero digamos no es lo mejor no es lo mejor ok pero bueno ahí está funciona bien aquellos que me habían pedido acá le estoy cumpliendo espero que les guste espero que les interese sin más familia espero que les guste esto apoyen el canal compartan porque muchos quieren aprender muchos lo necesitan y si lo quieren hacer aquí lo tienen obviamente que yo voy a seguir subiendo material con mi fórmula que es una fórmula bastante más difícil de aprender que lleva su tiempo y además es más complicada más compleja la elaboración es más compleja bueno familia los quiero mucho Dios me los bendiga abundantemente perdón Dios me los bendiga con abundancia de todo todo lo bueno a ustedes y a su familia los quiero mucho gracias por el apoyo gracias por estar gracias de verdad familia estamos en contacto no te olvides no estás solo estamos juntos juntos en esto juntos en esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver